En un Pokémon Direct, Game Freak anunció que Pokémon Sword y Shield recibieran un pase de expansión. Será de paga y estará dividido en dos partes. Es la primera vez que pasa algo así en la franquicia. ¿Es algo bueno o es malo? Les cuento mi opinión en este video. Hola a todos, yo soy Ramón y les doy la bienvenida a un nuevo Viernes de Rants. Pero antes, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hay videos nuevos cada semana. Les cuento rápidamente sobre lo que incluye el pase de expansión de Sword y Shield, aunque recomiendo que vean el Pokémon Direct. La primera parte se llama Isle of Armor. Incluye una nueva área abierta con Pokémon que no estaban en el Pokédex de Galar. Un nuevo Pokémon con dos posibles evoluciones. Y una nueva campaña donde seremos aprendices de un maestro llamado Mustard, que también fue el maestro del campeón Leon. Según Game Freak, esta parte está enfocada en crecimiento. Será lanzada en junio 2020. La segunda parte se llama Crown Tundra, e incluye nuevos legendarios también. Una nueva área con su propia historia y cosas que descubrir. Y la posibilidad de explorar Dents con otros jugadores para encontrar legendarios de otras generaciones. Esta parte está enfocada en exploración y será lanzada en otoño de 2020. Además, algunos Pokémon reciben nuevas formas de Galar como Slowpoke, que de hecho ya pueden atrapar en el juego. Los iniciales reciben una forma Gigantamax, así que probablemente veamos más de ese tipo de cosas. El paquete de expansión cuesta 30 dólares o 580 pesos mexicanos, e incluye ambas partes. Los Pokémon que se agregan al Pokédex, más de 200 según el Direct, no requieren comprar el pase de expansión. Esto es importante. Serán compatibles con el juego base mediante una actualización gratuita y podrás conseguirlos intercambiando con gente que sí tenga el pase de expansión o transferirlos desde Pokémon Home, que sale en febrero de 2020. Como dije, es la primera vez que ocurre algo así en Pokémon. Normalmente recibíamos terceras versiones, secuelas o versiones mejoradas, pero ahora optaron por expandir el juego base con este DLC. No me sorprende tanto que se hayan ido por esta ruta. Todo lo de los raids y que cambian a cada rato me sonaba muy a juego que va a recibir contenido durante varios meses, y de hecho fue una de mis predicciones para 2020, que no saldría un nuevo juego de Pokémon, sino que Sword y Shield recibirían DLC. Todo el rollo que hubo en internet sobre los Pokémon recortados y eso, también creo que acaba de perder mucho sentido. Especialmente porque los Pokémon se agregan de manera gratuita, y solo estaremos pagando por esas áreas y campañas adicionales. Personalmente, creo que es algo bueno. No es secreto que Game Freak me ha decepcionado mucho en últimas generaciones, y es algo que dije en la reseña de Sword y Shield, pero este tipo de cosas creo que son ellos tratando de tomar un mejor camino. Sí entiendo el sentimiento de muchas personas que dicen que esto debió estar en el juego base, pero vamos, cuando un juego de Pokémon ha tenido dos nuevas áreas, con todo el Pokémon nuevos, y su propia campaña. Ni siquiera Canto en la segunda generación añadía tanto contenido como sugieren que tendrá este pase de expansión. ¿Me hubiera gustado que todo esto existiera en Sword y Shield? Pues sí, claro, ¿a quién no? Pero entiendo que es un modelo de negocio y que desarrollar estas cosas cuesta. Entiendo que este fue su plan desde el principio, aunque no lo hayan dicho en su momento, y será diferente, pero no necesariamente es malo. Siempre que se anuncia DLC para juegos que no solían tenerlo, como Zelda o Splatoon, salen este tipo de comentarios. Pero Sword y Shield, con todos los defectos que tienen, que sí tienen bastantes, son juegos completos, y de hecho, muy tradicionales a lo que Game Freak ya va haciendo por años. Al menos ahora tenemos la opción de mantener nuestro progreso y continuar nuestras aventuras en nuevas áreas, atrapar más Pokémon y hasta descubrir a otros tantos. De todo lo malo que Game Freak pudo hacer, como agregar tres cositas nuevas, nuevos NPCs y vendernos el juego otra vez, esto no lo considero ni remotamente cercano. Y lo mejor de todo, no tenemos que chutarnos a Hop interrumpir nuestra historia cada diez minutos. Gracias señor. No, pero ya en serio, sí entiendo que hay algunas molestias, pero también muchas exageraciones. Agregar los Pokémon que faltan, aunque todavía no son todos, fue súper buena idea para la gente que no quiere pagar más, y para los que sí nos están dando nuevas áreas y nuevas cosas. Espero que sea bastante contenido y bien por Game Freak y esta decisión. Y de paso ya que están ahí, agréguenle una localización al español latino. ¿Ustedes qué piensan sobre este nuevo camino para la franquicia de Pokémon? No olviden dejarme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si todavía no lo hacen, los invito de nuevo a darle like y suscribirse, eso ayuda a que más gente descubra mi canal. Me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como Mapache Rants. En estos dos últimos pongo descuentos, avisos de pre-venta y otras cosas de videojuegos, por si eso les interesa. Además tengo un Patreon, por si gustan apoyar mi proyecto desde un dólar al mes, y de paso recibir algunos beneficios exclusivos. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.